En la primera edición del Joven Porteño de Oro 2021, la galardonada fue Karen Paulina Carvajal, posteriormente en el 2022, Saray Rúa, y en esta ocasión, 2023, salen Arias Pulgarín. Pues sí, justamente vengo de la sesión del Consejo Municipal, donde fui elegido como Joven Porteño de Oro para este año. Es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante muchos años, desde estos procesos de víctimas que he acompañado durante cuatro años, entonces, pues entusiasmado. Salen Arias, convoca a los jóvenes porteños a viralizar esta población en el municipio y participar activamente de los procesos institucionales. La invitación es a que nos empoderemos de los espacios y de nuestros derechos. Nosotros y nosotras somos pelados que hemos estado en procesos de participación, en el empoderamiento de comunidades, pero la invitación es a que los pelados también se sumen a los demás pelados que están por allá en la casa, que no saben dónde llegar. Aquí, estos espacios de participación de las comunidades están totalmente abiertos para ustedes. Plataforma de Juventudes, Consejo de Juventudes, la Mesa Municipal de Víctimas, son espacios abiertos para todas las juventudes y tenemos que empoderarnos de ellos. La invitación es a que ejerzamos nuestros derechos y ocupemos todos los espacios para que las juventudes hagamos parte de la agenda pública. Para esta tercera versión también fueron postulados Esteban Palacios, líder cultural, y Vanessa Londoño, líder juvenil. ¡Felicitaciones!